Resulta que están en la plazoleta de acá de Agüero los que duermen ahí en la plaza que tratan con los cartoneros y demás y un dominicano que se abrió un kiosco después de que empezaron a operar unos dominicanos que trataban con una mina de un restaurante que estaban viviendo en un lugar re lujoso de Recoleta se habían puesto a hablar hace muchos años atrás yo lo tenía todo en video se habían puesto a hablar de las viviendas y demás en la época donde se había armado el quilombo de viviendas con Ebe de Bonafini ¿qué carajo hacían dominicanos acá hablando de viviendas? y paso por la plaza yo les decía a todos los que me hinchaban las pelotas que vayan a tomar la sopa si me iban a enfrentar porque estaban mandando fruta y iba a terminar todo yo les decía que estaban jugando para la derecha y estos agarran ahora mientras camino por la calle ¿a vos te parece que una persona que duerme en la calle puede tener twitter o puede tener internet? a mí me parece que no, ¿no? y me dicen ahí está, decirle que vaya a tomar la sopa o sea que todos los ejercicios de tergiversación que hacen son mano de obra barata pagada por los mismos que quieren dar vuelta los roles de cuestiones ya directamente es más obvio que la mierda gente de billete que le pasa filo a estos lúmpenes porque son verdaderos lúmpenes para ver cómo me buscan bronca y demás terrible salame ¿por qué no? ¿por qué no? la abogada un poquito de todo ¿por qué no? para ver cómo me pasa